Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos a una invitada de lujo que yo creo que nos va a contar muchas cosas muy interesantes de su vida y de lo que es su mundo, aunque ya veremos cómo anda la conversación, pero es un placer tener aquí a Luján Arguelles. Buenas tardes, Luján. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en mi canal, ¿vale? Yo creo que a mi audiencia le va a gustar muchísimo todo lo que nos vas a contar, que espero que sea muy interesante, que no tengo la menor duda, ¿vale? No sé si aquí habéis visto alguna vez alguna entrevista de las mías, pero yo mi gran pregunta que siempre hago a todos mis invitados es un poquito, ¿quién es Luján Arguelles? Pero sobre todo, ¿de dónde viene, vale? Y ¿a dónde va? Uf, pues mira, Luján Arguelles es un ser humano enfocado en vivir feliz, serena y exprimiendo la vida. Vengo de una historia fascinante porque la he reescrito hace muy poco y la he reescrito con todos los brillos que uno pueda encontrar porque creo que mi historia es la única que voy a tener y por tanto decidí que tenía que escribirla con mucha magia y hacia dónde va no lo pienso porque creo que me predispone y creo que además lo único que haces es precipitarte a un futuro que no sabes por dónde va a ir. Con lo cual, ¿hacia dónde va? Estoy segura que siempre hacia lugares certeros y que me harán feliz. Vale, pues yo sí que quería preguntar sobre todo, Luján, ¿de dónde vienes? Me refiero cuando sales de tu pueblo ahí pequeñito que decías que es un pueblo súper pequeño y cómo surge todo el hecho de decir quiero ser periodista, quiero medio de comunicación, quiero ser esa persona que fuiste y que supongo que ahora con el paso del tiempo ha cambiado y ha evolucionado, como bien has dicho, pero yo quiero remontarme un poco a los principios para ir un poco avanzando al día de hoy, ¿de quién es Luján? Bueno, pues era una persona de niña, era una niña muy soñadora y con muchas ganas de conocer el mundo porque yo estaba en un pueblo muy pequeño de mil habitantes y tenía un alma muy libre y con mucha necesidad de expandirse y la comunicación me llamó la atención desde muy pequeña, de siempre. O sea, yo lo recuerdo y lo cuento en mi libro que ya desde niña veía los informativos con holgadiza, veía las películas de mi época, el Dirty Dancing en Pretty Woman, no sé qué, y yo me imaginaba constantemente metida en un universo de comunicación y de arte, ¿no? Entonces, pues eso era, por eso tomó la decisión clara desde ya muy pequeña y firme de que lo quería hacer, aunque no fue fácil y costó mucho y tenía muchas resistencias, pero al final cuando uno, yo siempre digo, ¿no? Cuando uno tiene un sueño ardiente, finalmente encuentra el camino para intentar desarrollarlo. Y ahí eso era. Y ahora sigo siendo esto, pues una persona que busca comunicarse siempre, sea la vía que sea. ¿Y por qué? Porque fue en los inicios duro, porque yo creo que hiciste también, ¿has hecho historia, puede ser? Bueno, sí, porque como yo vivía en Asturias y en esa época, ahora tengo 45, hace 25, hace, bueno, 30, cuando tú tomas la decisión, ¿no? Con 15 de hoy, yo quiero esto tal, no había facultad de periodismo en Asturias. Y por tanto, y aparte, no era una profesión que se viera, bueno, pues como fácil o habitual o que la planteara mucha gente, ¿no? Allí en mi territorio, en mi zona y en mi pueblo. Por tanto, era difícil que el entorno entendiera que tú habías tomado la decisión de hacer eso. Era mucho más convencional todo, ¿no? Además, yo era una niña buena, estudiosa, con muy buenas notas. Entonces, lo que se esperaba de mí no era exactamente eso. Era otro tipo de formación y otro tipo de profesión para el futuro, ¿no? Por eso es muy difícil, porque nadie entiende que tú quieras seguir ese camino. Y, bueno, por eso te digo, ¿no? Que no era fácil. No era fácil, claro, bueno, saliste ahí y tú hiciste también música, ¿no? Y que querían parar. Ah, no, te decía. ¿Por qué elijo historia? Bueno, pues porque yo había hecho la carrera de piano y entonces ahí, pues, bueno, inicié la carrera de historia porque luego había musicología como especialidad y, por tanto, serías profesor de universidad, de instituto, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Para aprovechar esa formación que había tenido en toda la infancia y adolescencia de piano, pues dije, pues ya está, como no me dejan estudiar periodismo y no puedo porque no está la facultad aquí, pues voy a hacer esto, ¿no? Hasta que ya dije no, o sea, no voy a hacer esto, o sea, es que me voy, ¿no? ¿Y cómo fue el paso de decir me voy? ¿Y supongo que te viniste a Madrid a estudiar periodismo o a dónde? ¿No? Yo me vine, bueno, empecé en Asturias en una radio local del ayuntamiento con 18, justo cuando empecé a la universidad y había unas prácticas concertadas con la radio local y no sé cuánto y tal, empecé a hacer las prácticas y ya dije, mira, no, yo me voy, o sea, es que me voy, me voy. Y me fui, me vine, porque vivo en Madrid, a los 20. Me matriculé en la facultad de periodismo, pero solo estuve dos años porque enseguida empecé a trabajar, según llegué al poco tiempo, a los meses, empecé a trabajar con Luis del Olmo y ya era imposible porque me dediqué plenamente a eso, ¿no? Entonces, a los dos años dejé la carrera de periodismo inmenso que totalmente en aprovechar todo lo que me estaba ocurriendo en la radio, ¿no? Ostras, o sea, llegaste y recién llegada a la facultad de más empezaste a trabajar con Luis del Olmo. Sí, porque yo había tenido la oportunidad de conocerle al equipo, a él y a su equipo, a él muy poquito, ¿no? Pero a su equipo en Asturias, con esa radio que te decía local. Vale. En los premios Príncipe de Asturias solo podían emitir su programa desde la zona del corredor, bueno, el cóctel previo y demás. Luis del Olmo, pues, entonces, y la emisora está local. Y ahí, bueno, pues nosotros, al ser la emisora del Ayuntamiento de Oviedo, pues teníamos lo típico, ¿no? El fax, la impresora, y entonces ellos nos pedían, les ayudábamos, les asistíamos y tal. Y ahí empecé a tener relación con ellos el primer año y empecé a conocer gente y ya dije, mira, yo es que me quiero ir a Madrid, yo quiero estudiar no sé qué. Y, bueno, pues tuve la suerte de que me escucharan y que me dijeran, bueno, pues lánzate, ¿no? Hazlo. Y dije, vale, pues me lanzo y lo hago con cero seguridad sobre lo que iba a ocurrir con respecto a ellos. Pero llegué a Madrid los seis primeros meses o así, me enfoqué mucho en darles el pestiño para poder estar a su lado, ¿no? Y entonces, como estaba estudiando periodismo, me permitieron hacer unas prácticas y habilitó una práctica como estudiante, no sé qué. Y ahí ya, pum, 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 pues ya empecé. Todo rodado, pero menudo vértigo, ¿no? Bueno, pues yo creo que, claro, visto con distancia tienes que ser muy valiente, ¿no? Para decir, pues me voy, pues me voy y ya veremos. Y luego tienes que ser muy insistente para que ellos no te vean, la gente de Onda Cero y la gente del programa de Luis del Olmo, que eres una persona con mucha voluntad para estar ahí donde les estás pidiendo, ¿no? Y te permiten, pues en prácticas y demás. Y tienes que trabajar mucho para que luego todo eso se materialice en un contrato que tardó un año, más o menos, en que llegase un contrato muy pequeñito de auxiliar de redacción y tal, pero llegó. Entonces, yo creo que al final el que insiste consigue las cosas porque el que no insiste desiste y por tanto nunca lo va a alcanzar, ¿no? Pero esto visto con distancia en el momento no es fácil. Claro, no, pero además, y fíjate ahora que en España yo siempre considero que somos un poco de titulitis y tú, sin embargo, has construido tu carrera y al final con constancia y esfuerzo llegaste a donde querías, ¿no? Bueno, en mi época había más titulitis aún que ahora, ¿eh? Más todavía. Sí. Por tanto, también era otra batalla que tenías que enfrentar. El hecho de apostar por, sí, la carrera está y ahí estoy matriculada y todo el rollo y voy y estuve dos años, pero yo apuesto por el trabajo diario, apuesto por aprender de los mejores, apuesto por esforzarme, por, pues esto tampoco se entendía mucho, ¿no? En tu entorno familiar. Y máxime cuando yo no era una persona que tuviese dificultades para el estudio, en ningún caso. Yo tenía matrículas de honor, estudiaba fenomenal, no había suspendido nunca, ¿no es qué? Entonces, era, bueno, pues raro todo lo que estaba haciendo. Claro, no lo entendía, ¿no? Era un poco así como decir, venga, voy a perseguir mi sueño y yo creo que a lo mejor era para protegerte, ¿no? ¿O no? Hombre, sin duda. Yo nunca he cuestionado... Bueno, sí, tienes momentos en los que cuestionas todo, ¿no? Pero la vida ha pasado hoy para entender la mañana, por eso hoy la entiendo y sé que lo único que se buscaba era protegerme y hacerme entender que mi futuro era mucho más seguro y mejor si serían determinados caminos, ¿no? Claro, vale, vale. Y entonces empiezas en la radio con Luis del Ormo y luego, ¿cómo empiezas a meterte ahí en ese mundo y luego salta a la televisión? Bueno, en el libro también lo cuento. Al año y pico, pues yo vivía cerca de Onda Cero y surge una oportunidad para estar en un programa y deciden que, bueno, lo voy a dejar en alto para que la gente se lea el libro. Entonces, deciden, claro, deciden que era una persona idónea porque trabajaba mucho, muchas horas, estaba muy volcada y tal, y además vivía muy cerquita de la radio y entonces eso permitía que pudiera desarrollar esa tarea con mayor fluidez, ¿no? Que cualquier otra persona que fueran a fichar y le salía muy barata, me hicieron un contrato de auxiliar de redacción, ¿no? Y ahí surge el primer contacto y contrato. Bueno, contacto no, primer contrato. Y a partir de ahí, pues muchísimo, muchísimo trabajo. La verdad es que esa es otra de las cosas que yo antes no verbalizaba porque en España o en la sociedad en general, pero hablemos de España que es nuestro país, no es bien entendido cuando hablas de determinadas cosas como oiga, no, yo me he esforzado mucho, parece que eres un petulante o un prepotente, ¿no? Tienes que ser tímido en todo este tipo de declaraciones. Ahora ya no, ahora he entendido que no me importa lo que piensen los demás. Esa es la gran realidad. La gran realidad es que yo he trabajado muchísimo, muchísimo. Entonces, pues ahí van abriéndose las oportunidades. Claro, vale. No, no, pero entiendo que, pero tú en alguna ocasión he leído o escuchado que tú de por sí ya eres una persona tímida, ¿no? Siempre he sido muy tímida, pero yo creo que sigo siéndolo, ¿eh? Pero, bueno, la timidez se supera y creo además que tengo la sensación, por las conversaciones que mantengo con amigos, cantantes, actores, no sé qué, que el que tiene un alma un poco artística, un tanto artística, es tímido porque siente miedo a la exposición y entonces se encierra, ¿no? Entonces, quizá en vez de hablar de timidez podríamos hablar de miedo. Yo creo que esto es lo que te ocurre, ¿no? Vivimos temerosos porque el arte no siempre es bien entendido. Siempre suele ser juzgado y ante un juicio el ser humano tiende a encerrarse. Claro. Bueno, pero tú, por ejemplo, yo era súper fan de Granjero Busca Esposa y demás de aquella época y tú te comías la cámara. O sea, te transformabas y tal. Es el foco y tú te transformas, ¿no? Y no, no, eso sí es así. O sea, yo estoy en un plato de televisión y ya el mundo se terminó. O sea, ya el mundo se paró, se apagó, ya me da todo igual, ya ¡buah! Pero porque es tu medio, porque al final yo creo que todos tenemos un talento natural, todos tenemos una leyenda personal que cumplir, todos hemos venido a algo a este mundo, ¿no? Entonces, si lo encuentras, ahí es cuando se produce eso, ¿no? Es como, ¡buah! Todo da igual. O sea, ya estoy aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pandemia, yo lo recuerdo, mi situación personal, emocional, era muy crítica, me sentía muy devastada, ¿no? Y fui a grabar un programa con Santi Millán, que es un gran amigo, pero que en mi situación no, yo no estaba en on, estaba hiper en off. Pero llegas a ese plato y dices, es que se me olvidó todo. O sea, ese es un momento que yo siempre recordaré en mi mindset, ¿no? Porque luego lo pensé a posteriori, o sea, ¿cómo son las cosas, no? Cómo te olvidas de todo cuando estás ahí vibrando muy alto con algo. Claro, pero fíjate, entonces, ¿para ti la televisión ha sido como un medio de evadirte de tu realidad? No, 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 no. Es un medio de expresión. De expresión. No, 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 no. De expresión. O sea, porque al final no te vades. O sea, tú estás en la tele, en mi caso, estoy trabajando. Entonces, voy, me expreso, vibro, me siento, fluyo, y luego vuelvo a mi vida, ¿no? Claro, pero como tu vida está comentando, que es un poco ahí de timidez, de tal, y de repente estar trabajando, pero son como dos lujanes, ¿no? Sí, bueno, a ver, pero es que al final, siendo verdad, o sea, yo creo que si hay una de las cosas que yo quiero ser, porque si no, no me sentiría bien, no lo entiendo de otra manera, es cuando trabajo soy muy verdad, o sea, no hay un papel, no me gusta, no permito, porque en el fondo tengo que reconocer cómo soy, ¿no? Cómo me comporto. Soy una persona contundente, con mucha determinación, con lo cual tampoco permitiría que me hagan, que interprete un papel, ¿no? Yo soy muy verdad, pero estoy haciendo un entretenimiento, estoy trabajando. No, entonces, cómo yo me sienta, en ese momento va a dar igual, lo importante es cuáles son las emociones que hay en un plató, las de un concursante, las de una persona que está viviendo un date, una historia de amor, o sea, digamos que todos somos todo, o yo me defino como una persona que soy todo, soy alegre, estoy triste, o sea, yo me puedo levantar y no puedo hacerlo, pero es que lo hago, a lo largo del día vivo todo un abanico de emociones, pero hay que coger aquellas que te construyen, que te hacen vivir con entusiasmo, que son las necesarias en un momento determinado para enfrentarte o para abordar el trabajo que estás haciendo, o tienes que vivir las que en ese momento sientes, o sea, hace dos días murió el padre de un amigo muy, muy, muy cercano a mí, pues yo le decía, ¿no? O sea, tienes derecho y además es el momento para vivir la tristeza, el llanto, el lloro, la rabia, es así, o sea, no puedes no vivir eso porque toca. Ya, 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 ya. Y entonces, ¿cuándo es el salto que te catapulta un poquito en el tema de la televisión y demás? ¿Es con Password o con Granjero o cómo? Bueno, yo empecé en la tele haciendo, esta historia es como muy larga, estaba en la radio, yo nunca me había planteado, bueno, nunca no, bueno, es un planteamiento que, pues está, pero que no estaba en mi orden de prioridades, estaba en televisión, en mi orden de prioridades estaba la radio, seguir haciendo radio, porque a mí la radio me extra flipa, pero ya nos compra Antena 3 y entonces empezamos a trabajar dentro de la, nos cambian la sede y empezamos a trabajar dentro de las instalaciones de Antena 3 Televisión. La dirección entiende que, bueno, pues que van a intentar promocionar estas cosas que a veces se dicen, ¿no? Promocionemos a nuestra gente, busquemos personas dentro de la radio que puedan, delante de una cámara, bueno, pues desarrollar también un trabajo en televisión, ¿no? Entonces te hacen mil pruebas y tal. Recuerdo que estaba Mónica Carrillo, que ahora la vemos en los informativos con Matías Prats. Estaba Mónica, la recuerdo, porque estábamos juntas. No recuerdo a nadie más, pero a Mónica sí. Y hicimos una prueba, se guardan las cintas y al cabo de un tiempo me llamaron para hacer reportajes en un programa que presentaba Teresa Viejo, que era Siete Días, Siete Noches. Entonces acepté, combinándolo con la radio, y ahí fue como, qué guay, esto mola, ¿no? Pero al año siguiente ya me ofrecieron mi propio programa en radio, para mí, para que yo lo dirigiera y lo presentara por la noche, y entonces era muy difícil de combinar con esto. Aunque fueran reportajes y tal, ya no era posible. Entonces dejé la televisión y me centré en la radio, que era lo que a mí me latía. Pero al cabo de poco me vuelven a llamar para presentar un programa para la televisión asturiana, pero que se grababa en Madrid, y se grababa todo en un día. Y dije, bueno, pues en un día puedo asumirlo, puedo mantener la radio y asumir la grabación de este concurso. Y lo hice, se grababa los viernes cada 15 días. Y ahí tuvimos muchísimo éxito. Bueno, empezamos sufriendo mucho y con un 2% de share, un 3% de share era tremendo, horrible. Pero luego terminamos con mucho éxito. Llegamos a 18, 19, se emitía a las 9 de la noche, ¿no? Entonces las cadenas nacionales miran todas las audiencias y veían que había un programa autonómico en que estaba dando ese... Y te ven, y te buscan, y te llaman para hacer un casting. Y es cuando me llaman para hacer el casting de Password. Y bueno, con muchas cosas alrededor, porque a mí todo siempre me pasa con muchos conflictos alrededor, finalmente decidí, también aconsejada por Herrera, por Carlos, que irme a la tele para que tener la popularidad que en la radio a veces te piden para darte un horario más protagonista, y que no sea por la noche. Entonces me fui a la tele y a partir de ahí... Me estoy peinando todo el rato. A partir de ahí ya la tele te atrapa y esto fue en el año 2008 y estamos en 2022, ¿no? Claro, fíjate. Y ahí hay pezas en Password y luego el granjero busca esposa, que yo creo que, claro, a día de hoy a lo mejor la gente lo ve normal, pero en aquel momento eso fue la revolución, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad también. Lo cierto es que a mí me han tocado programas que han hecho el otro día, me lo decía Jorge Javier Vázquez, ¿no? Que vino a entrevistarme y me dijo, has hecho historia en la televisión. Y dices, ¡ostras, es verdad! Es verdad, ¿no? O sea, hemos hecho programas que han sido míticos y que han sido historia en la televisión. Granjero busca esposa o quien quiere casarse con mi hijo o un príncipe para Corina. Los tres han marcado la historia de los últimos 10 años en la tele, ¿no? La historia del dating y que el dating fuera muy poderoso y tuviera mucho éxito entre la audiencia. Eso es así, sí. Claro, y lo que pasa es que, ¿ves? A mí ahora me estoy acordando de Granjero busca esposa y era súper, claro, es totalmente distinto porque no había todo lo que hay ahora, redes, toda esta masificación, información al instante y era muy, muy genuino, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que no tiene que ver... Fíjate, y a lo mejor soy inocente, pero creo que no tiene que ver el hecho de que haya redes con que no haya programas genuinos. O sea, yo creo que lo que ocurre es que los planteamientos que se están haciendo en la tele son diferentes. Entonces, bueno, y porque yo creo que la autenticidad y la verdad, o sea, que se vivan las cosas con mucha verdad, eso siempre va a triunfar, siempre, estoy segura. Porque el ser humano, al final, es un ser emocional y cuando en la tele está habiendo emoción verdadera, sientes sintonía. Es imposible que no la sienta porque te identificas con el otro. Lo que ocurre es que el planteamiento que se hace ahora mismo es mucho más transgresor, heavy, más escandaloso, ¿no? Entonces, pues es una opción. Claro, lo que pasa es que yo siempre, yo he sido de antes, ahora no veo la tele nada porque ya no es un medio que me atraiga, pero yo he visto muchos tipos de estos programas y siempre me hubiera tenido la curiosidad de ir a un programa para ver si se vive todo de esa manera, de que yo creo que al final, en el fondo, ya no hay cámaras. Pero yo creo que considero que luego vosotros o en el tema de la edición influís mucho hacia dónde queréis que vaya el sentimiento de la gente. El sentimiento no lo consigues modificar con la edición que estaba después. No el sentimiento, sino el fluir, me refiero, de que te caiga una persona mejor, ahora peor, ahora, o sea, con las... Porque yo creo que con la edición vosotros tenéis miles de imágenes y sacáis las que queréis. Entonces, es un poco ahí... Lo que hace la edición, y yo voy a hablar de nuestro caso, porque ahí sí que son mis compañeros y porque sé cómo trabajan, en nuestro caso hay una construcción del relato, hay que relatar la historia. Y entonces, porque tú grabas en bruto y luego ese bruto tú no lo puedes emitir, porque cualquier... Pero no por nada, sino porque un momento de elección, de cuando están eligiendo con quién se quedamos, con quién no, pues igual estamos grabando dos horas. Claro, nos apagarían la tele, ¿no? Tú luego tienes que editar y construir el relato. Entonces, nosotros al editar y construir el relato siempre se busca la parodia, el humor, el buen rollo, que la gente se divierta, ¿vale? Entonces tú vas editando en base a esas premisas, que la gente se divierta y que haya un buen rollo y que lo estamos pasando bien. Pero siempre respetando un espíritu, que es el espíritu del buen rollo, ¿vale? Si alguien te cae mal, tengo por seguro que yo no... Yo, o Tomio, Mario, que era la persona con la que yo he trabajado casi siempre en realización, Mario está respetando, o Tomio, Tomio está respetando al personaje, la esencia del personaje, pero lo tiene que editar. Si te cae mal, te cae mal, porque te caería mal aunque te emita el bruto. De hecho, hay muchas cosas... Mira, en el último a quien le gusta mi follower que ha emitido Netflix, yo recuerdo una grabación de eliminación en la que nadie entendía nada. Porque yo de repente digo, este chico era un candidato de una de las concursantes. Digo, ese chico está mintiendo. O sea, yo lo sabía. Este chico está mintiendo. O sea, este chico está jugando con los sentimientos de la concursante. O sea, claramente. Porque ya llevo 14 años en esto. O sea, no, yo les miro y ya sé lo que hay. Pero no por jóvenes ni por... No, 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 lo sé. Y yo me enfrasqué con el concursante porque no me parece justo que alguien esté jugando con el sentimiento de otro. Y me encisqué mucho con él. No entiendo tu actitud. No entiendo lo que está ocurriendo. Quiero que me expliques qué está pasando. Cuéntame por qué, no sé qué. Dime tal. O sea, yo le acorralé. O sea, la palabra es acorralarle porque estaba segura de que estaba mintiendo. Vale. Hasta el límite que, bueno, por el pinganillo yo escucho, va, Luján, que lo deje ya, ¿no? ¿Qué hace? Que también me cabreo porque digo, no, no sé lo que hago. Cuando estoy en el plató sé lo que hago. O sea, sé por qué estoy generando esta situación. Hay algo que no. Hay algo que no, no, no me late. Y la concursante no se merece esto, ¿no? Al cabo de tres capítulos este personaje al que admiro, quiero y tengo una buenísima relación con él, ¿no? Se descubre que estaba ya manteniendo una relación con otra candidata del programa. Entonces, luego todo se relate y se cuenta porque, claro, tenemos que ir contando eso al espectador. Y, en cambio, todo este momento tan duro en el que el tipo queda muy mal porque yo le yo le estoy acorralando y es no, 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 no queda muy mal. Todo esto no se ha editado ni se ha emitido. Se ha contado, efectivamente, que al final estaba con otra concursante y que no estaba siendo honesto con la concursante principal. Pero, entonces, estas cosas pasan. Con lo cual, el espectador a veces tiene una opinión muy alegre de lo que está ocurriendo de verdad. Yo creo que en nuestro caso, en el caso de los programas que he presentado yo y el equipo con el que yo he trabajado, diría alto y claro y con seguridad, que se respeta siempre la trama. Claro, no, no, si la trama seguro que está guay pero mira, me encanta que me hagas mención al de a quien le gusta a mi follower porque yo he visto el principio, he visto los tres primeros y no veo, me da la sensación de que no van a ir a buscar pareja sino que van a ir a fomentar todavía más sus redes que luego igual evoluciona como estás diciendo tú pero que es como, que no es como como antes Granjero Busca Esposa que no, los granjeros no tenían redes, vale, que luego no sé si han evolucionado y demás pero es, es, es distinto. Claro, pero no tiene que ver con las redes, es distinto el protagonista. El protagonista es granjero. Bien, quién es, ahí está tu dato. ¿Quiénes son los granjeros? Pues los granjeros eran los protagonistas de Granjero Busca Esposa, eran señores que vivían en ámbitos rurales, muy pequeños, con un carnet de baile ya que pues todo lo que había ocurrido en su comarca o todas las mujeres que estaban en la comarca ya o estaban casadas o se habían ido o tal, por tanto no tenían la posibilidad de encontrar una pareja con facilidad, ¿vale? Vale. Y por tanto eran personas muy vírgenes y bueno, pues abiertas a una experiencia y tenían otra edad también, eran personas con otra edad. ¿Quiénes son los protagonistas de a quién le gusta mi follower? Chavales muy jóvenes, con un concepto del amor mucho más efímero o con un concepto de las relaciones con una fecha de caducidad de 24 horas, ellos eligen cada día con quién quieren estar y qué quieren hacer, con muchos menos filtros a la hora de tener un primer acercamiento o un primer contacto con alguien, o sea, ellos se pueden besar a los 40 segundos, entonces son protagonistas distintos, con filtros distintos, con valores distintos, con enfoques distintos, por tanto no se pueden comparar. Claro, no, está claro que no se pueden comparar, son totalmente épocas diferentes, o sea, que tú y yo que somos de la misma edad, o sea, que vivimos ahora, estamos ahí en, hemos visto lo de antes y vemos lo de ahora y con qué te quedas, qué te gusta más? Bueno, a mí, yo soy de la opinión en este momento de mi vida que me gusta todo porque de todo se aprende y todo además es respetable y cada uno tiene que vivir la vida como la sienta, por tanto, con estos chicos yo aprendí un montón, mucho, yo era muy finalista en mis relaciones, es decir, cuando arrancaba una relación o cuando aparecía algo en mi vida que podía llamarse relación, veía el fin, cómo es, cómo me veo yo aquí, conviviendo, trazando nuestra vida juntos, qué podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, y ahora creo que en este momento de mi vida pues lo considero un error, creo que no hay que ser finalista en las relaciones, creo que ese concepto de cada 24 horas el hijo está muy bien y el hijo continúa contigo, ¿no? Claro. Y no ser finalista, no ver el final de las cosas porque el final nunca sabes dónde está, porque visualizar el final es presuponer y por tanto equivocarse. Hay que dejarse fluir, yo creo, ¿no? Yo he visto, he aprendido mucho con los chavales, mucho, y mi manera de vivir, claro, el amor es quizá con mayor profundidad, ¿no? Pero no creo que estén equivocados, es su elección. Me hace gracia porque yo creo que tú por la fecha que he visto que eres acuario, ¿vale? Sí. Yo también soy acuario y somos personas muy rebeldes, muy libres, muy creativas y muy de ir a lo que surja y ahora me ha chocado cuando has dicho lo de que eras muy finalista y es verdad, yo nunca he sido así, yo nunca digo, pues me veo con tantos hijos aquí, no sé qué es, a lo que surja, ¿no? Claro, en cambio yo no, pero porque creo que también hay muchas creencias limitantes, ¿no? A lo largo de tu educación, cuando eres un niño, cuando en la adolescencia, a ti te van contando muchas cosas y te van diciendo de alguna manera cuál es el libro de la ley que has de tirar a lo largo de tu paso o por la vida, ¿no? Y entonces ahí son maneras de entender, de vivir y de ver la vida de otros, de tus profesores, de tus padres, de tus hermanos, de tal, y tú las interiorizas como tuyas, como válidas y como verdaderas y ahí es cuando luego llega el lío, ¿no? Porque, bueno, son las verdades de otros, pero están ahí en tu subconsciente todo el tiempo. Yo es lo que por ahí creo que yo he sido siempre finalista en las relaciones personales y que estaba equivocada, ¿no? Porque soy un ser mucho más libre y mucho más expansivo que ver el final de las cosas. Fíjate, a mí me pasa al revés. A mí siempre he sido un inconformista en el que no entendía por qué todas las personas eran de esta manera y yo no. Entonces era un poco así. Pero entonces, venga, vamos a cómo surge el libro del que quiero que hablemos de aprendiendo a volver a vivir, ¿no? O aprendiendo a vivir o aprendiendo a volver a vivir. Aprendiendo de nuevo a vivir. Eso, aprendiendo de nuevo a vivir, ¿vale? Entonces, ¿por qué surge este libro? Porque supongo que tendrás un momento de Dios mío que estoy haciendo y cómo surge todo el volver a aprender. Bueno, porque en el fondo insisto en esta parte, ¿no? Yo creo que soy un alma muy libre, ¿no? Y cuando las cosas no me encajan, pues hasta que no obtengo respuestas o cosas que me resuenen, no paro, no me siento a gusto, no, no, no. Entonces había muchas cosas en mi vida o en lo que estaba ocurriendo que no. Y en pandemia, pues ya ahí había, o sea, habían confluido cosas que yo creo son esenciales para el ser humano, ¿no? Sus relaciones personales, su trabajo. Para mí es muy importante y creo que sería muy bonito que todo el mundo si hiciera esta pregunta se la planteara porque viviría mucho más feliz. Viviría feliz porque hay que vivir feliz. Es muy importante estar bien en tu trabajo, sentir que tu trabajo te construye, te vehiculiza porque pasamos un tiempo precioso realizándolo, ¿no? Entonces, ni el trabajo ni la vida personal, nada estaba resonándome. Y bueno, pues arranqué un proceso de crecimiento personal fascinante en el que me di cuenta efectivamente de todas esas creencias limitantes, de todas esas mentiras que había asumido como válidas pero que me hacían sentirme mal porque no eran las mías. todas esas cosas que tenía que revisar y mirar en mi pasado, colocarlo en su lugar, aprender, quitarme esta parte de las gafas del juicio, entender que cada día por la mañana tenía que ponerme las del entusiasmo, que hay que moldear el pensamiento, el cerebro, la mirada para ver las cosas siempre desde el prisma que te construye y que te hace sentir bien y no desde lo negativo que es lo que solemos hacer en la mayoría de los casos. Son un montón de cosas que aprendí y bueno, pues me hacen sentirme, insisto, cada día elijo ser feliz y sé que es una elección que está en mi mano porque la realidad puede darme muchos golpes y me los va a dar. O sea, nadie nos ha dado cuando nacemos el pase de oro, vas a tener una vida fascinante. Bueno, y también que entendemos por fascinante porque probablemente lo que para ti es fascinante para mí no. Por tanto, la vida es superarse y crecer y un niño cuando crece tiene fiebre. Por tanto, para crecer como ser humano tienes que ir superando cosas, haciendo cosas, saltando obstáculos y ya está. Entonces, ahora tengo una manera de vivir que me tiene feliz, serena, tranquila, contenta, entusiasmada. ¿Y en qué momento te das cuenta que no y cuál es el momento de decir, ostras, tengo que escribir un libro porque yo sé que antes tenías un libro que es totalmente diferente al de ahora, pero este es como que necesito, fue como tu diario de escape o escribir todo lo que te estaba pasando y plasmarlo? No, yo lo escribí después, de hecho lo escribí, arranqué a escribirlo, estamos en noviembre, en enero. Ya lo escribí una vez que el proceso de despertar ya lo había hecho. Lo escribí porque me reuní con una editora que además es amiga para escribir un libro sobre una amiga empresaria que tiene una vida fascinante y yo creo que a la gente le podría gustar ver cómo ha ido superando un montón de cosas y alcanzando metas maravillosas y hablando de todo tienes que escribir porque yo sé que tú escribes muy bien, yo había hecho cosas en revistas y demás y te escribí y yo ahora mismo estoy cargada de entusiasmo, quiero hacer un montón de cosas, me he planteado muchas historias en mi vida y para escribir uno tiene que ser muy concentrado y tener una dedicación absoluta durante el tiempo que tardas en escribir el libro y yo solo escribiría sobre el proceso que acabo de vivir que me ha descubierto me ha abierto a la vida me ha enseñado un montón de cosas y me ha despertado a la grandiosidad a la inmensidad de la vida y solo escribiría sobre esto sobre nada más porque esto es lo que a mí ahora me pone que flipas ay pues escribe por favor y yo que tampoco suelo tener mucho problema en esto de exponerse y yo pues vale y lo escribí y bueno y cómo empezaste este camino porque normalmente cuando descubres este camino es porque has tocado fondo y por ejemplo tocaste fondo en el trabajo tú has dicho en el trabajo bueno en tu relación en todo pero en el trabajo por ejemplo el trabajo no te iba bien o no te sentías bueno al final yo creo que también hay que hacer un ejercicio de honestidad cuando uno vive un proceso de crecimiento personal porque si no no crecerás entonces visto desde ahora o visto por el público vale es como porque que dice Luján no como que no le iba bien o que tal si de alguna manera yo tengo amigos que escriben sobre televisión o que o periodistas de televisión y tal Luján no si tú tú has hecho millones de cosas súper exitosas y no tengo la sensación de todo lo contrario estás de plena actualidad eres una mujer que a la gente joven le gusta a la gente mayor eso es como te ven los demás el problema es como te ves tú y como ves tú las cosas entonces como yo no tenía una actividad durante desde que nació mi hija hacía cinco años cuando yo vivo ese proceso de o sea Miranda tenía cinco años cuando yo me caigo ahora tiene siete o sea esto fue hace dos vale los primeros cinco años de Miranda yo me dediqué mucho a ella creo que además la maternidad y la revolución hormonal que supone y la revolución como mujer que supone la maternidad a mí me me supuso cargarme de miedo mucho miedo mucho por la responsabilidad que supone tener un hijo no sé yo creo que todo eso me afectó un montón y eso además entró en un momento en el que profesionalmente quien quiere casarse con mi hijo y demás bueno pues ya llevábamos cinco ediciones y tal y los gurús directivos que suelen ser muy poco de gurús y mucho de directivos pues tomaron la decisión de estos programas ya esta hay que dejarlos descansar y tal tiene muy poco de gurús porque la gente sigue hablándome todo el tiempo de lo mucho que les gusta y que por favor los volvamos a hacer pero tiene mucho de directivos y por tanto se los cargan entonces dices pues nada pues ahora ¿qué hago yo con mi vida? o sea entre que no te sientes bien y que no tienes ese nivel de actividad que yo había tenido en la tele sientes que el éxito se va que va a pasar no es gué y tal pues te hundes y no pones en la balanza la importancia de muchas cosas que lo son o la capacidad que tú tienes para que cuando una cosa sale otra va a entrar solo es cuestión de ponerse centrarse y trabajar ¿no? bueno pues yo creo que todos 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 los seres humanos todos y lo digo pero pero así así de pancha todos los seres humanos viven grandes momentos de 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 desconcierto y luego habemos habemos algunos que que decidimos que los ponemos por escrito porque porque cuando tú utilizas esos momentos los utilizas bien y los utilizas para mirarte al espejo y depurar y construir y al final del camino mirarte al espejo y decir ok molo esos procesos son mágicos bueno está está claro pero es verdad que siempre va tienes que tocar fondo ¿no? en algún momento y resurgir o sentarte analizarte y ser honesto ¿no? como dices tú porque eso es una cosa que yo creo que sí que la gente no tiene miedo o tiene miedo de pedir ayuda de ir al psicólogo de ir a un coach ¿no? bueno cualquier terapia que le valga bien ¿no? porque tú tú sí que fuiste a un coach ¿no? o a terapia o a coach yo bueno aparte de leer millones y millones y millones de libros porque yo creo que los libros son una fuente de energía de felicidad de sabiduría de todo en los libros a la vida y me he leído miles de libros he hecho muchos cursos y tenía una coach personal ¿no? con la que yo hice un proceso de camino un trabajo juntas muy chulo muy bonito que te dio bueno que te dio las pautas y más pues mira ya que estás puedes recomendar algunos libros o que hayas dicho aparte del tuyo evidentemente algunos libros que hayas dicho ostras este libro todo el mundo debería leérselo o estos libros todo el mundo yo creo que todo el mundo debe leer El hombre en busca de sentido de Víctor Frank El hombre en busca de sentido es otra liga o sea porque porque es bueno es la historia de Víctor Frank un reconocido psiquiatra que estuvo en un campo de concentración nazi y durante mucho mucho tiempo y bueno pues evidentemente uno sabe cómo terminaban en los campos de concentración nazi él relata todo ese sufrimiento relata todo ese periodo y relata cómo se sintió y es un es un canto a la vida que que dices venga va o sea si un señor en esa posición en esa situación y con esa vivencia puede contarme la inmensidad de la vida en ese lugar no hay ninguna excusa para para no sentir la vida con plenitud porque peor que estaba Víctor Frank no estoy entonces y ese es el libro de Víctor Frank de alguna manera por resumir pero hay otros están los cuatro acuerdos que es otra maravilla del libro donde están mis monedas es otra maravilla hay muchos hay muchos uno tiene que arrancar el camino y luego ir viendo que es los que más le hacen despertarlo yo mira yo ahora me estoy de estos que han leído yo me los he leído todos y ahora me estoy leyendo que se llama la liberación del alma que la verdad es que está muy bien porque es en plan de que la gente cuando hago la pregunta de quién es Luján o quién es que no es realmente consciente de lo importante que es esa pregunta porque el tema de la meditación y demás tiene que llevarte a un estado en el que tienes que ser consciente de que estás haciendo una actividad y porque te lo recomiendo a la audiencia y te lo recomiendo a ti porque es un libro bastante exdenso pero está muy bien y te dice muchas cosas o sea que pero bueno me quedo con los libros que has dicho tú que son grandes libros para que arranque la gente a leer es maravilloso maravilloso porque bueno también hay otros muchos pero son más densos como tú bien dices y así de primera se meten ahí y van a abandonar en cambio cualquiera de estos son muy facilitos y el poder de la obra es maravilloso pero es mucho más fíjate que yo cuando era joven no sé por qué todos los años me leía Siddhartha de Germán Gess que bueno otra maravilla me encanta todos los años me lo leía porque todos los años era un libro distinto o sea era o sea nunca ese libro nunca es igual y es finito y demás pero ese libro nunca es igual entonces dices ostras que maravilla de libro que lo vas leyendo y no es siempre es siempre diferente entonces eso sí que me flipa pero bueno entonces oye por cierto tengo una curiosidad ahora porque tú ahora te mueves en las redes y yo creo que te flipan y demás y tal ¿tú conocías mi profesión? ¿la de copywriter? no ¿no? no ¿no la conoces? fíjate que me hace curiosidad claro bueno es nueva no es nueva porque lleva casi 100 años pero es como que nosotros somos los que escribimos las páginas de ventas o las páginas de los textos de la web o hacemos los anuncios y cosas así para con la intención de compra y claro estudiamos mucho los egos cognitivos a la persona la psicología y demás y me hace gracia porque claro en mi mundo es ya súper normal pero tenía la curiosidad de saber si por casualidad sabías porque como ahora en las redes hay tantas cosas nuevas que es un no parar y yo que soy una persona también que no era nada digital y vengo de otro mundo de la educación es un no parar y en las redes es igual ¿no? tú siempre estás ahora aprendiendo nuevas cosas nuevas historias y demás ¿te gusta? yo creo que la vida es aprendizaje constante porque si no te anclas te paras te acomodas y ahí sí que ya tienes un problema o sea tampoco yo me fascina mucho el mundo de las redes hay que estar hay que aprendérselo porque hemos entrado de lleno en la era digital y es un medio de comunicación pues que muy utilizado sobre todo por las generaciones que vienen entonces que hay que estar y ver y ver cómo fluye todo eso pero no yo soy más de coger mi libro y encerrarme y leer yo sola pero yo también lo que pasa es que mira ahora me acaba de venirle esta pregunta a la cabeza ¿crees que el periodismo de entretenimiento va a cambiar o va a tender a desaparecer? mira yo es que sabes de lo que ocurre que estas verdades tan absolutas o estas premoniciones así y tan tal la radio lleva desapareciendo desde que yo tengo uso de razón y ahí tenemos la radio y si no tenemos versiones como son los podcasts que es una versión de la radio entonces no yo no creo que nada de estas cosas a ver no sé si mi hija o los hijos de mi hija lo verán pero claro es que pues ahí ya sería me forraría viva haciendo haciendo vaticinios sobre lo que va a ser el mundo dentro de 100 años pero no tengo idea yo no lo creo en un futuro cercano yo creo que tú y yo no lo vamos a ver que tú y yo vamos a seguir viviendo entretenimiento en televisión habrá temáticas pero sí que lo creo pero fíjate yo creo que yo sí que vamos a ir viendo ya cosas grandes cambios porque el nuevo entretenimiento que está en tweets es no sé es la gente joven evidentemente el otro público el del sálvame y demás es un público muy mayor que no se va a meter en tweets pero claro las nuevas generaciones pero puede ser puede ser interesante y demás pues Luján podrá moldearse pero también es cierto mira yo el otro día hablaba con un tipo que fue director general de Publi España durante muchísimos años me dijo algo que me hizo reflexionar y pensé pues hostias igual tiene razón me decía a ver Luján lo que ocurre es que cuando nosotros éramos jóvenes bueno él tiene 10 años más que yo y el tipo dijo nosotros estoy cayendo en la cuenta pero bueno pero bueno vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así cuando nosotros éramos jóvenes no teníamos dispositivos dispositivos digitales en los que consumir ningún tipo de entretenimiento ¿no? nos sentábamos a ver la tele el Falcon 3 el Falcon 3 es lo que pusiera tu padre porque el mando era de tu padre a partir de una hora y en otra hora era de tu madre entonces pues ya está y nos entreteníamos en nuestros rollos en nuestras cosas en nuestras movidas ¿no? sí ahora los chavales tienen dispositivos digitales y por tanto su tiempo de ocio lo pasan consumiendo contenido audiovisual en el dispositivo digital pero bien cuando llegan a una determinada edad y si yo lo sé por mis hijos ya tienen su televisión en su casa y ya ven televisión ya no se ponen a ver Twitch o Trash o Flix o Flux pues puede ser porque claro nosotros si hubiésemos tenido en nuestra época un ordenador en el que ver a nuestros iguales a nuestros compañeros del instituto haciendo sus vainas pues seguramente nos hubiéramos conectado pero no lo teníamos entonces pero esa gente va a cumplir años va a tener 30 va a tener 40 y ten por seguro tenlo por seguro que van a tener las mismas inquietudes las mismas emociones los mismos miedos la misma necesidad de encontrarse con su ser que tenemos nosotros los mismos con lo cual me cuesta pensar que que todo se va a acabar y va a ser diferente creo que se moldeará y que veremos otras cosas bueno pues ya me quedo con ese vaticinio ¿eh? ¿vale? tampoco a ver yo creo yo creo creo bueno a ver la experta la experta eres tú o sea que entonces está claro que el ser humano lleva mil años de una manera y mañana no va a cambiar el ser humano ni el cerebro ni su pensamiento reptiliano o el que sea o sea nos regimos por emociones queramos o no entonces no va a ser mañana será dentro de mucho pero mira me quedo con eso y nada yo creo que ya llevamos casi una horita Luján me lo he pasado genial estaría hablando contigo toda todo el día pero entiendo que eres una persona muy ocupada y bastante tiempo te he robado así que en absoluto solo que y no soy ni nadie está tan ocupado lo que pasa es que pero ni yo tampoco lo que pasa es que yo me meto en todos los fregados porque me divierte entonces no es que esté tan ocupada como para no tener lo que pasa es que me meto en tantos fregados que ahora voy a darle paso al siguiente fregado bueno claro pero eso porque eres una mente curiosa que eso es lo que me gusta y es lo que siempre es el espíritu cuando te decía de redes o lo que sea siempre es aprender curiosidad evolucionar y es muy muy entretenido entonces nada espero que a la audiencia le haya cantado esta entrevista que estoy convencido de que sí y muchísimas gracias por estar aquí y nada espero leerte verte y muchas más cosas que sigamos en contacto vale y eso por supuesto pues venga un saludo y un abrazo chao gracias 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 ¡Gracias!